Hay mucha conmoción por una serie de robos en un centro comercial de Los Ángeles, California. La policía dijo que el presunto ladrón destruyó cuatro negocios y dejó a sus trabajadores en shock. Lo más irónico es que en esta ocasión el botín se cuenta en sólo unos cuantos dólares, o sea que para algunos ni siquiera valió la pena, pero aquí nos tiene más detalles Jorge Miramontes. En la grabación de las cámaras de uno de los negocios, se aprecia un sujeto armado con una herramienta de metal, destroza la puerta de cristal del restaurante Polka. Esta otra toma de las cámaras de seguridad del negocio, cata al presunto ladrón revisando los cajones del negocio y la caja registradora. Otros tres negocios del mismo centro comercial, ubicado en un suburbio de Los Ángeles, también fueron vandalizados por el mismo ladrón, confirmó la policía Angelina. Ahorita nadie deja cash en los negocios, todos se llevan los cash, lo único que hacen es destrozar los vidrios. La señora Roxana, quien trabaja en el negocio de donas aledaño, miró un auto estacionado frente a los negocios cuando llegó a trabajar. Yo entro, entro, abro, laqueo la puerta y el carro estaba parqueado mero enfrente. Más tarde, se enteró que era parte del dúo de maleantes. Yo iba entrando a la tienda cuando el carro todavía estaba parqueado ahí, que ni Dios no hubiera caído, me hubiera atacado a mí, me hubiera metido para adentro para tratar de robar aquí adentro. En la escena, los daños eran visibles, cristales destruidos y regados. En la lavandería del centro comercial, su dueño mostraba los daños a la caja de cambio. De acuerdo a los propietarios de los cuatro negocios, los daños ascienden a los miles de dólares en reparaciones. El monto total del robo, según la policía Angelina, solo 17 dólares. Solo sacó todo lo que había dentro de los cajones en busca de dinero. Pero nosotros no dejamos efectivo en nuestro negocio. La policía de Los Ángeles informó que un quinto negocio también fue blanco de la misma pareja quienes se dieron a la fuga en un auto sedán negro. Si usted lo reconoce, se pide que los denuncie. Por otro lado, en esta lavandería, el dueño nos dijo que reparar la caja de cambio le costará más de 10 mil dólares. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jorge. Y el jefe de la policía por su parte de Los Ángeles anunció que está desarrollando estrategias específicas para así abordar estos crímenes y tendencias en todo su departamento.